Resulta, se los voy a platicar porque es importante, a ver qué opina, que fue el presidente del PRI, Alito, a España, a un encuentro de partidos políticos. Y Alito se presenta con el presidente de España y quién sabe qué le dice. ¿A poco ustedes le creen a Alito? Alito, personaje de la política mexicana. Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Pues, ¿qué le decimos desde aquí? Pues, el principio juarista entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros somos los que hemos luchado históricamente por la democracia. ¿A quién le hicieron fraudes electorales? ¿A quién le hicieron fraudes electorales? En el 2006, Andrés Manuel López Obrador. En el 2012, la compradera de votos. Eso sí no era libertad. Nosotros lo que queremos es bienestar, democracia y libertad para el pueblo de México. Esa es nuestra lucha de siempre. Que no se preocupe, porque aquí yo les voy a preguntar en Yautepec. ¿Cómo vamos a ir a votar el 2 de junio? Masivamente, ¿cierto o no? ¿Quién va a ir a votar el 2 de junio de todos los que estamos aquí? Va a ser una votación masiva, pacífica. Dije yo, una fiesta por la democracia. Porque eso es lo que es el pueblo de México. Un pueblo digno, un pueblo trabajador, un pueblo democrático, un pueblo que carga la historia de México, que es grandiosa. Y nuestra cultura.